En esta presentación, hablaremos sobre los controles de nómina y la documentación de los empleados exentos y no exentos. Es importante conocer estos términos, porque las regulaciones diferirán dependiendo de si un empleado califica como exento o no exento. Entonces, en otras palabras, los empleados que están exentos no están sujetos a la Ley de Normas Laborales Justas, FLSA, leyes de salarios y horas. Por lo tanto, entre otras cosas, en particular, el cálculo de las horas extraordinarias no estaría presente o no sería necesario o requerido para los empleadores, dados los empleados que están exentos. Entonces, si están exentos de ese estatus, entonces no están obligados a tener, entre otras cosas, un cálculo de horas extras basado en la Ley Federal, la Ley de Normas y Trabajo Justo. Ahora bien, ¿por qué sería ese el caso? Bueno, si alguien está exento, entonces normalmente estamos tratando con trabajadores altamente calificados, gerentes, ejecutivos, individuos que supondríamos que tienen sus propias habilidades básicas de negociación, mientras que el cálculo de las horas extras suele estar ahí para asegurarse de que no se aprovechen de los trabajadores que no tienen muchas otras opciones. Y, por lo tanto, tendría menos opciones para poder o tener que trabajar largas horas sin compensación adicional. Por lo tanto, los trabajadores exentos serían trabajadores que normalmente serían asalariados. Por lo tanto, normalmente pensamos que los empleados de nivel superior, los gerentes, los trabajadores altamente calificados, se basan en el salario, mientras que los trabajadores no exentos generalmente piensan en trabajadores que a menudo se basan en horas. Ahora no es necesario. Puede que esa no sea la distinción necesaria, y hay algunos casos en los que alguien tiene un salario basado en el que todavía querríamos calcular su tarifa por hora, porque necesitamos calcular las horas extras. Pero como regla general, y la regla que normalmente seguiremos aquí, si alguien es un ejecutivo más calificado, entonces probablemente estaría exento y tendría un ingreso salarial. Si alguien necesita que se le calculen las horas extras y se le exige que calcule las horas extras y no está exento, entonces normalmente sería un trabajador por hora. Algunas otras diferenciaciones es que el trabajador exento generalmente tendrá un título universitario o posiblemente será más educado. Posiblemente tendrá más voz o capacidad para tomar decisiones dentro de su empleo, dentro de su profesión, dentro de su trabajo. Registros de nómina que el empleado necesita recibir. Estos van a ser registros que el empleador debe recibir del empleador. Será una copia de la tarjeta de tiempo y una copia del talón de pago. Estos van a ser artículos que el empleado necesita que se le proporcionen. Cuando hablamos del talón de pago, tenga en cuenta que podríamos recibir el pago con un cheque, un cheque físico o electrónicamente. En cualquier caso, el talón de pago generalmente tendrá más información que la que estaría en cualquier tipo de cheque de pago o cualquier tipo normal de talón de cheque, incluido por lo general, tendrá el pago neto, el pago bruto para el periodo de tiempo y tendrá las deducciones que se retuvieron para que el empleado pueda obtener toda la información de su tiempo. ¿Qué pueden ver cuánto ganaron, crecimiento, cuánto se sacó, para qué se sacó y el cheque neto que realmente están recibiendo? Por lo general, también tendrán en el talón de pago esa información en términos del número del año hasta la fecha, así como sólo el número de este periodo de pago en particular. Al considerar los controles internos de nómina, sabemos que diferirán de una empresa a otra. Tendremos más controles internos a medida que las empresas crezcan, porque necesitaremos más controles para salvaguardar el proceso de nómina, un proceso que puede estar sujeto a fraude. Uno de los principales controles internos en los que siempre queremos pensar cuando pensamos en controles internos es la separación de funciones. Queremos que haya cierta separación de funciones, de modo que si se produce algún tipo de fraude, sea más probable que se descubra. Si el proceso de nómina tiene separación de funciones, no hay una sola persona que esté a cargo de todo el proceso de nómina. También queremos asegurarnos de que haya verificación de documentación, verificación de los deberes de los empleados, y eso va a asignar responsabilidad a los empleados. Queremos asegurarnos de que podemos responsabilizar a las personas definiendo su tarea y luego haciendo que firmen la tarea, para que podamos ver y verificar que la tarea ha sucedido una y dos, quien es responsable de esas tareas en particular. Esos deben estar documentados. Los errores comunes que un buen sistema de controles puede prevenir van a ser cosas como el pago continuo de los empleados despedidos, o incluso un sistema en el que los empleados que ya no están allí todavía recibían un cheque de pago de manera fraudulenta y posiblemente se depositaban en un nombre similar. Tipo de cuenta, si hay una separación en cuanto a la introducción de los datos de la nómina y la distribución de alguna manera de los cheques de pago, entonces esa puede ser una forma de ayudar a encontrar estos problemas. Es decir, si no lo hacemos, si tenemos algún tipo de verificación en el proceso de distribución de la nómina, así como el ingreso de la nómina y la entrada de datos, así como cheques de pago robados, robados antes de su distribución. Así que éstas van a ser sólo un par de cosas contra las que queremos poder protegernos. Y, de nuevo, podrían ocurrir algunos problemas con la nómina que se procesa para empleados que no existen, o que los empleados anteriores posiblemente se depositen en cuentas bancarias con nombres similares. Esos son tipos de fraude que podrían ocurrir, así como errores con la nómina que nunca eliminan a alguien de los registros de nómina, incluso después de haber sido terminados. Documentación y retención de nóminas. Al considerar la documentación de nómina, realmente queremos asegurarnos de que nos aferramos a la documentación de nómina durante un buen tiempo, probablemente más que muchos otros tipos de documentación, porque queremos asegurarnos de que si algo sucede más adelante en términos de nómina, tengamos esa documentación. Es muy posible que algo suceda en el futuro y que tengamos que revisar los documentos de nómina. También es algo que tiene un poco más de complejidad, dado el hecho de que estamos reteniendo información y pagando a varias fuentes en nombre de los empleados. Queremos asegurarnos de que estamos cumpliendo con esa obligación, porque si no lo hacemos, entonces tenemos un problema, no sólo con no pagar impuestos sobre la nómina, sino con la posibilidad de ser acusados de tomar dinero de los empleados y no pagar sus responsabilidades como básicamente estamos obligados a hacer. Así que queremos tener mucho cuidado con los registros de impuestos sobre la nómina. Ahora, los impuestos básicamente exigen una recomendación de siete años, que un estatuto muestra que el estatuto de limitaciones para muchos otros tipos de documentos es como tres años, posiblemente cinco años. Por lo tanto, siete años es un periodo de tiempo prolongado. Podría recomendarse incluso retener los documentos de nómina durante más tiempo. Y si hay un caso de fraude, debemos tener en cuenta que el IRS requeriría documentación básicamente indefinidamente en ese momento. Así que definitivamente queremos asegurarnos de que estamos reteniendo los registros de nómina de una manera segura durante un buen tiempo para que podamos protegernos contra cualquier problema en el futuro al deshacernos de los registros de nómina. Queremos asegurarnos de hacerlo de una manera segura, de una manera segura, y por lo general eso incluiría triturar o incinerar los registros de nómina para asegurarnos de que nadie se apodere de ellos de información confidencial de nómina. Incluidos números de seguro social y otros datos confidenciales que pueden usarse contra los empleados o de manera dañina. Si tenemos la información en un programa de base de datos, queremos asegurarnos de que una vez que nos deshagamos de la información, hayamos purgado la base de datos y nos hayamos desechó completamente de la información. Así que, una vez más, podemos estar seguros de que esa información sensible no está siendo robada o si es robada.